¡Suscríbete al canal! Solo quería hacerle la limpieza ¡Pero se da cuenta lo que es! ¡Siempre es lo mismo con usted! ¡Usted y sus torpezas! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te pasa Eduardo? ¿Por qué le hablas así a mi mamá? ¡Tu mamá lavó literalmente con agua y jabón y computadora! ¡Esto ya lo aprende! ¡Ya no sirve! ¡Por mejor hacerlo! Es que escuché que la computadora necesitaba una limpieza urgente ¡Ay no me digas! Ya, calma mamá, son cosas, no pasa nada La limpieza de la computadora no es así mamá ¿Verdad amor? Cristina, te espero afuera para hablar ahora mismo ¡Ay Dios mío! 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 Mar Garza Ya estoy ми�� Ya te lo he dicho muchas veces y siempre es igual ¡Te he hablado de muchos lugares en donde la pueden cuidar mejor! ¡También tienes hermanos! ¡¿Por qué nosotros tenemos que cuidarla?! ¡Arruina todo! ¡Se mete en todo lo que puede! Cristina, es la última vez que te lo voy a decir ¡Es ella o soy yo! Permiso Por aquí, venga Sí, no se preocupe, no se va a caer, venga No, siga nomás, un poco más rápido, por favor Ya, a ver, aquí Baje la cabeza, tranquila, sí Ha sido un gusto Recibir en la casa, que le vaya muy bien Me las lleva con mucho cuidado lo más pronto que pueda ¿Te ayudo, amor? No, amor, yo puedo sola Está bien ¿Y eso? Son unos recuerdos para que tenga mi mamá Oye, ya, quita esa cara Mira, yo sé que donde tu mamá va la van a tratar muy bien Todo va a salir bien, vas a ver Y aparte, lo bueno es que ya estamos solos Entonces, cuando vuelvas, yo te tengo una sorpresa Que te vaya muy bien, amor ¡Bessy! Buenas tardes, señora Victoria, ¿cómo está? ¿Cómo está, Bessy? Se le olvidó una maleta Ah, una maleta, ya, muchas gracias ¿Qué maleta, mijita? No es nada, mamá, solo son cosas de trabajo Ya, regreso, voy a ver Oígame, Bessy ¿Y a dónde se está yendo? De paseo, Bessy Paseo, Bessy Muchas gracias ¿Y que no sabe a sus cosas? No, ese queda aquí en casa Muchas gracias Es raro, Bessy, nunca sabe irse solita Sí, es un paseo corto con mi mamá Muchas gracias Ya, Bessy, que le vaya muy bien Gracias ¿A dónde se van, Bessy? De paseo nos vamos, de paseo, Bessy Ay, ya, 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 Bessy Hace tiempo que no hemos salido juntas. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Yo te prometo, mi hijita, que voy a cambiar para evitarte problemas. No diga eso. Vamos a un lugar donde ya no tenga problemas con nadie. Mira, mamá, ya mismo llegamos. Mamá, siéntese ahí. Mi hijita, mi vida, por favor, perdóname. Yo entiendo todo. Voy a tratar de hacer mejor las cosas. No te voy a causar problemas, por favor. Es mi maleta, ¿verdad? Sí, mamá, estas son tus cosas. Por favor, perdóname, no te vayas. No me dejes aquí. Mi hijita, perdóname. Voy a hacer mejor las cosas. No te vayas. Mi hijita, estas son mis maletas. ¿Cuándo sacaste todas mis cosas? Mamá, esta es mi maleta. Usted estuvo pensando mal todo el tiempo. Yo nunca la voy a dejar sola. Usted, mamá, es mi vida entera. Gracias, mi hijita. Te amo. Bueno, mi amor. Mamá, arreglo mis cosas en mi cuarto y luego le ayudo a subir sus maletas para arreglar sus cosas también. Después de eso cocino algo para celebrar nuestra nueva vida junta. Bienvenida, mamá. Esta es su nueva casa. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. De Dios te bendiga. ¿Cómo no amar a los adultos mayores? si son como niños tratando de sentir que son tan útiles como lo eres tú. Recuerda, algunas personas no pierden su belleza, solo la cambian de lugar a sus corazones.